Hola amigos, esto es Improvisadísimo, solo les quería decir que por favor si les gusta el contenido del canal le dejen un buen like, se suscriban y bueno, los clips que están a punto de ver son clips pasados más o menos del mes de diciembre, de enero, fue el regalo que nos dimos mi papá y yo de navidad si no mal recuerdo, entonces pues vamos a empezar, ahorita si no les recomiendo nada salir como les repito, esto fue en meses anteriores, antes de que pasara todo esto pero les deseo mucha salud, que estén muy bien con su familia y sus seres queridos y bueno, a empezar Hola amigos, les quiero hacer un videoblog porque el día de hoy vamos a ir a recoger unas piezas muy importantes para nosotros las cuales ya llevábamos buscando un rato de conseguir y gracias al compañero Paco Limón y a un grupo de Facebook pudimos hacernos de ella, en un momento van a ver de que se trata estas figuras vamos a irlas a recoger a la estación de autobuses porque vienen desde Puebla y hemos tenido malas experiencias con los envíos y preferimos recogerlas en persona y pues ya que las tengamos en nuestras manos, vamos a hacerle la debida revisión y todo es una sorpresa, estoy seguro que les va a encantar y vamos a aprender mucho juntos esta colección es compartida con mi papá, es un hobby de ambos me ha dado mucha experiencia, mucha sabiduría en este ámbito, sobre todo amigos entonces pues vamos a ver que tal están, probablemente no podamos grabar mucho ahí en la estación pero bueno, ya nos vamos a apurar porque se nos está haciendo un poquito tarde y les voy a dar una pista, son las figuras de Star Wars de la marca Lili Lili y los cuernitos nunca hay que estárselos tocando vamos aquí bueno amigos, ya estamos de regreso, como se los prometí miren nada más las joyas que tenemos aquí estas figuras de 12 pulgadas Lili Ledy como bien saben son muy distintas a las americanas les estaré dejando una imagen a continuación para que las vean ustedes y bueno, este fue el regalo que nos dimos mi papá y yo de navidad las compramos entre los dos como bien saben, estas piezas, déjenles, hago unas tomas estas piezas son muy difíciles son Lili Ledy en especial el Tusken es una pieza que solo salió aquí en México el Yagua sería el único que hace falta ya que no, la verdad no lo he podido conseguir sí se me hace más complicado de conseguir que el Tusken pero bueno, antes hay otra cosa que les tengo que aclarar es que las carrilleras del Tusken no son originales son repro todo lo demás es original a excepción de la calca de Arturito ahorita les voy a estar explicando uno por uno bueno, empecemos bueno, empecemos con uno de los favoritos para la gente de verdad que para mí hacer este video es como si estuviera jugando con ellos es sacarlos, acomodarlos, me encanta la verdad y bueno, podemos ver a Arturito este es uno de los más complicados más sin embargo, lo más difícil es la estampa y pues no la tiene original aparte tiene un pequeño detalle en la parte de atrás esta sí la verdad la voy a intentar mejorar pero pues compré el lote completo porque salía a muy buen precio pero miren, tiene este pequeño detalle no sé si se alcanza a ver como que bueno, claro que se alcanza a ver pero como que lo quemaron con un encendedor o algo así no sé al fin y al cabo pues recuerden que estos son juguetes y pues antes nadie esperaba que esto podría valer realmente algo muy distinto al americano está muy bonito si pienso mejorarlo la verdad en algún futuro es complicado de conseguir bastante complicado pero no imposible bueno, sigamos con otro gran favorito para la gente es Darth Vader como pueden ver de 12 pulgadas miren este no está completo le falta la espada y le falta la estampa son muy pocos realmente los que se conocen completos al 100% es una figura bastante rara espero algún día poder conseguir una que tenga la estampa al igual que las espadas pero mientras pues la verdad es que no me quejo es una pieza bastante bonita de hecho miren esta creo que es como una variación de tela recuerden que en Lily Lady muchas veces pues no era tan bueno el control de calidad o usaban otro tipo de telas no sé si se alcanza a ver este es otro Vader no lo compré esa misma vez pero miren a ver si se alcanza a ver el pantalón de este es más opaco este es más brilloso creo que si se alcanza a notar ambas son muy bonitas uno de ellos dos se va a ir afuera de la colección próximamente pero todavía no todavía no pero próximamente si se va a ir bueno el que sigue es Luke Skywalker de 12 pulgadas la verdad es que esta figura me encanta tampoco está completa pero algo si esta figura yo ya la tenía anteriormente pero en peor estado la verdad ya esta fue como por así decirlo un upgrade ya está mucho mejor la ropa ya está 100% blanca este tipo de ropa no les recomiendo nada que las lave bueno podemos ver no tiene más accesorios es que son figuras que tenían demasiados accesorios por ejemplo a este le falta el cinturón y le falta la espada pero dense cuenta trae ya las botas el pantalón imagínense ah y la espada me parece que igual es roja igual que la de Vader en estas figuras de 12 pulgadas pero pues es todo un hallazgo son muy difíciles de conseguir actualmente y aparte pues si son la verdad cariñosas o sea si están un poquito caras pero yo digo que valen totalmente la pena aparte son piezas únicas bueno la cosa ya se pone un poquito más interesante porque aquí tenemos a Han Solo de 12 pulgadas déjenme lo coloco bien está bellísimo la verdad fue la pieza que más me gustó de elote bueno esta y la primera que les voy a enseñar de hecho al principio la idea solo era comprar este pero en individual la verdad es que el precio si cambiaba obviamente entonces me hicieron un buen precio por todo y pues preferí quedarme por todo aparte era un regalo de navidad y miren esta también tiene demasiados accesorios está impecable vean el cabello por favor ese brilloso hay que tener cuidado porque todo este tipo de figuras vintage las repintan a veces esta no está repintada pero si es común que las repinten esta tiene las botas el pantalón el cinturón por así decirlo la chaqueta y miren esto la verdad es que desde que me la dieron no la he sacado pero se las quiero mostrar vamos a verla tiene una bolsita muy especial la verdad muy bien cuidada la pistola original yo realmente casi no o sea este tipo de piezas las compro con personas de confianza entonces pues sé que realmente amigos que pues no me engañarían y cualquier cosa pues sé que este ellos responderían por así decirlo no hay de engaños ni nada como les digo la persona a la persona a la que se las compramos es una persona de mucha confianza para nosotros un gran coleccionista le mando un saludo y un abrazo si está viendo esto pero pues si es importante que ustedes chequen las figuras cuando les llegan porque pues ya saben estas figuras son muy pirateadas y hay no falta el abusado que sabe que que son raras y las quiere replicar pero bueno sigamos bueno seguramente muchos de los muchos de los coleccionistas conocedores que están viendo este video esta era la pieza que esperaban ver más ya que realmente es la pieza pues más complicada de estas bueno hay el número uno ahorita les voy a dar mis motivos pero esta pieza es muy rara también les repito las carrilleras no son originales a esta me parece aparte de las carrilleras le falta la la capa tiene una capa pero bueno así es como la agarré miren esto es muy importante tiene los cuernos en muy buen estado ya van ya iban varias veces que intentaba cazar esta figura y un cuerno estaba roto ah por dentro está impecable el cuerpo nada a veces como que los llenaban de tinta o cosas así y salen oscuros o los metían a bañar y están en mal estado tienen los dedos completos igual de la mano ese es otro dato importante todo todo es muy importante en estas figuras hasta el mínimo detalle porque eso hace que varíe mucho el precio la condición lo es todo y que esté completo también pero bueno ahora les quiero mostrar el que para mí es mi favorito ya saben cuál es pero ahí les va así es para mí el número uno es la princesa Lea esta figura a mí se me hace más complicada que el Tusken personalmente esta está completa todo original hermosísima la verdad bueno les voy a enseñar detalle por detalle primero vamos a ver las botas están en muy buen estado ah otro dato importante no lo hago por morbosidad obviamente ni nada pero esta trae ropa interior entonces es muy importante que venga con su ropa no sé si alcancen a ver ahí este trae ropa interior entonces eso también es de lo más difícil este tipo de cinturón es prácticamente un hilo vamos a verlo por la parte de atrás se ve que se rompía con muchísima facilidad vean y otro dato muy importante de las muñecas en general el cabello el cabello tiene unas pequeñas ligas que mantienen el cabello pero muchas de estas se rompían entonces provoca que el cabello esté todo descuidado cuando está descuidado cuando está muy dañado deteriora mucho el valor de este tipo de figuras honestamente pero bueno ya no queda nada más que decir espero les haya gustado mucho el top nos despedimos con la princesa lea y el buen arto por acá este ya saben dejen su like si les gustó el video en la parte de arriba les va a estar saliendo otro video de más contenido que tenemos en el canal y en la parte de acá les va a estar saliendo el logotipo del canal para que se suscriban no lo olviden dejen su comentario si les gustó estamos subiendo contenido casi diario entonces únanse